Bienvenida a Inspiración Hispana con su anfitriona Marcela Arenas. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Arenas. Hoy, al igual de que todos los jueves, les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante que ha demostrado que sí se puede salir adelante de ese país, a pesar de cualquier cosa. Y hoy tengo el honor y el privilegio de traerles a una mujer muy conocida, muy famosa, la periodista Irene Díaz Bazán. Irene, bienvenida. Marcela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es un verdadero honor para mí. Gracias. ¿Qué tan atractivo fue este país que te hizo salir de tu bella Perú? Bueno, en realidad no decidí jamás salir de mi Perú. Más bien, como a todos, nos trae un sueño este país. Algunos tienen un sueño de prosperar económicamente, otros tienen el desafío de la educación, otros tienen el desafío de sacar adelante a los hijos. El mío, digamos, fue un sueño de amor que lamentablemente no se concretó, pero eso, más que traerme, me hizo regresar a Perú y tomar la decisión de venir y radicar acá en los Estados Unidos. ¿Qué retos tuviste que enfrentar como inmigrante a la hora de querer ejercer tu profesión? En realidad, creo que el mayor reto para nosotros los periodistas es la funcionabilidad del periodismo, porque aquí se ejerce un periodismo completamente diferente y ese, digamos, ha sido el mayor reto. Por ejemplo, en mi carrera, cuando trabajaba en Perú, se manejaban mucho los géneros periodísticos. Aquí el periodismo es más descarnado. Por ejemplo, cuando cubres historias que involucran a niños, los niños se muestran tal y cual en mi país a ciertos parámetros. Pero, por otro lado, también el tratamiento de la noticia es diferente, ¿no? Aquí es todo mucho más rápido y ahora con la mediatez de las redes sociales, pues, y es una crítica que yo le hago al periodismo moderno, es que no hay edición, todo es tal cual. Entonces, siempre hace falta pasar por ese filtro. Uno de los retos, creo, para cada periodista en la vida contemporánea es seguir preparándose, seguir estudiando, leer muchísimo y ser siempre un estudioso de la materia, ¿no? Amar esta profesión y abrazarla con intensidad. Has trabajado de manera apenas 19 años. Hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mejor historia y tu más divertida anécdota? ¡Guau! Tengo muchísimas historias. Este año, de hecho, cumplo 28 años ejerciendo periodismo. Es bastante, bastante... Bueno, ya no soy una niña tampoco, soy, digamos, de la vieja escuela. Una de las historias más fuertes de mi vida, creo que fue la primera, cuando mi jefa de informaciones me envió a cubrir la caída de un helicóptero. Entonces, bajé con el fotógrafo, que era una persona adulta mayor. De una pendiente bajamos corriendo y la hélice del avión estaba en movimiento. El técnico que estaba asistiendo el desastre de la caída del helicóptero gritó al vernos a nosotros, alertándonos. Nosotros no sabíamos por qué. Y automáticamente vi una ráfaga de sangre elevándose por el cielo y era que había perdido su dedo en frente de nosotros. Yo estaba muy jovencita. Llegué llorando a la sala de redacción. Mi entonces jefa, Ida Mesa, me dijo, si no vas a soportar esto, entonces no sirves para esto. Eso y muchas cosas más, muchas experiencias más, me hicieron una periodista dinámica, aguerrida. He cubierto muchísimas historias, he estado dentro de las cárceles, he estado cubriendo conflictos. Hice dos cursos de reportera de guerra en la época del conflicto entre Perú y Ecuador, hace muchísimos años ya. Mi mamá siempre tan cuidadosa de mí, yo escapándome por la tangente. Y creo que lo más importante en la carrera, Marcela, ha sido seguir siendo reportera. Porque el día que el periodista, y es una apreciación muy personal, ojo que no se me tome a mal, el día que un periodista se sienta en el escritorio a doblar notas, ese día creo que la carrera no tiene propósito. Hay que estar siempre en la calle. Hay que estar siempre en la calle porque es la única forma de medir el pulso comunitario. Es la única forma de enfrentarte de lleno de cara con la noticia. Veo muchos colegas míos que todavía lo hacen, los aplaudo, los admiro. Y también es importante destacar que hay que ser muy cuidadoso de cómo tratamos la noticia y citar a las fuentes, ¿no? Y tantas cosas. ¿Estás de acuerdo con que ahora todos somos comunicadores, desde que las redes sociales cobraron tal masificación e importancia? ¿Sabes qué? Me hacía la misma pregunta la vez pasada. Yo creo que muchos informantes, todos somos informantes, ¿no? Pero la cualidad de un comunicador social creo que radica en los estudios, en la preparación, en la vocación, en el haber ido a una universidad. Es un cúmulo de valores inherentes al buen periodista, ¿no? Afortunadamente tuve la oportunidad de tener una licenciatura en periodismo. Estudié cinco años la carrera y además de eso hemos ejercido muchísimos años. He estado al frente de medios que han tenido todo el peso de mi responsabilidad, ¿no? De editar 48 páginas, por ejemplo, en un periódico no es nada fácil. Y yo creo que actualmente, basándome en tu pregunta, de que si todos son comunicadores, yo diría que son personas que informan de alguna manera, porque también hay mucha avidez y mucha proclividad a extender las noticias a comunicar. Todo el mundo quiere comunicar ahora a través de las redes sociales. Lo importante es saber cómo hacerlo, es decir, si tienes la misión o el objetivo de captar una comunidad, un público, una audiencia que te siga, que ese es otro tema además, ¿no? Es importante llegar con claridad en el mensaje, pero también con responsabilidad. Por eso muchos pueden ser comunicadores, pero pocos son los escogidos. Hace falta mucho profesionalismo. Bueno, hoy día, lamentablemente, vivimos en una época de desinformación. ¿Cómo podemos asegurarnos que estamos llegando a buenas fuentes de información y que no nos estén desinformando? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que es importante que, por ejemplo, las personas sepan cuáles son las buenas fuentes confiables. En esto del periodismo moderno hay una frase clave que no nació hoy, nació hace muchos años, con el inicio del periodismo. Antes los periodistas, por ejemplo, eran escritores, eran escribanos, eran poetas, eran escritores de libros, eran personas que eran intelectuales, filósofos, pensadores. Actualmente, los comunicadores modernos solo estudian una carrera de comunicación social. Ahora, la gente sí puede confundirse con cuál es una buena fuente y cuál no es una buena fuente. Es difícil decirle a una persona, por ejemplo, lee mi periódico o engánchate con mi red social. Yo sí soy bueno, soy famoso, porque también actualmente se utiliza mucho el periodismo, lamentablemente lo tengo que decir, el periodismo basado en el amarillismo y en la crónica roja. Eso atrae muchísimo al periodista moderno. Veo los jóvenes, por ejemplo, que tienen muchísimos followers, muchos seguidores, y van en busca de eso, más que la calidad del contenido, están buscando eso. Porque al fin del día también esto también se maneja como un tema de modelo de negocio. Entonces, otros, por ejemplo, los que se independizan, quieren a través de sus seguidores vender esa idea, de que tienen muchos seguidores y en tanto los comerciantes deberían eventualmente invertir en ellos. Es un tema que tiene muchas aristas, Marcela, que tiene una forma no única, sino una multiforma de verse. Entonces, cuando me hacen esta pregunta, por ejemplo, me preguntan constantemente ¿Quién es un buen periodista para ti? Y mi respuesta es dos cosas, o bueno, tres. Es un periodista que tiene ética, el que es un constante observador y el que no ha dejado de estudiar ni de prepararse. Y creo que lo más importante, que es algo que lo aprendí muy jovencita, es el periodista que escribe bien, por ejemplo, que maneja bien los estándares de la ortografía, de la semántica, de la gramática. Ese es un periodista que puede comunicar con eficacia y con simpleza los mensajes. Ese es un asunto personal, ¿no? Yo lo veo de esa forma. Totalmente de acuerdo contigo. Yo soy periodista, al igual que tú, así que comparto tu opinión. ¿Cuáles son las barreras que ofrece a la mujer hispana cuando desea desarrollarse en su área de conocimientos? Bueno, yo creo que la mayor barrera de cualquier mujer, en cualquier profesión, en cualquier índole, en cualquier ejercicio que quiera desarrollarse en la sociedad, es que quizá la remuneración hasta el día de hoy no es equivalente en proporción a la del hombre, ¿no? Entonces, a veces a una mujer que además comparte la dualidad de ser esposa, de ser madre, de atender hijos, hay limitantes, ¿no? Siempre es importante contar con un apoyo extra. Pero afortunadamente, y esto lo tengo que decir, las mujeres de hoy, la mujer contemporánea, es una mujer que es un deschado de virtudes, es una mujer que siempre se está preparando para la vida, para la vida cotidiana, que está invirtiendo, que veo mucho a la mujer moderna que se arriesga, que toma esos riesgos que antes quizá no se atrevía a tomarlos. Entonces, estamos en una constante evolución de la mujer y eso creo que es bastante interesante. Bueno, hablamos de prensa. Prensa Atlanta, eres la fundadora. Cuéntanos de Prensa Atlanta, ¿cuál es su principal objetivo? ¿Cómo nació? Prensa Atlanta nació el año pasado, acabamos de cumplir un año. Es un, gracias, es una plataforma digital comunitaria que se encarga en conectar a las personas con necesidad de cualquier índole. Puede ser una persona que, por ejemplo, como hace 10 minutos antes de estar en este programa, una señora me preguntaba, por favor, por favor, necesito sacar mi matrícula consular en el Consulado de México, ¿me puede ayudar? Yo soy peruana, no soy cónsul, pero ella confía en mí porque sabe que soy periodista y quizá tenga un poco más de llegada a las autoridades. Entonces, ahí creo que sí estamos cumpliendo esa función con el que nació Prensa Atlanta, que es poder conectar a las personas necesitadas con las organizaciones, con las entidades, con las instituciones. Durante la pandemia del COVID-19, nosotros nacimos cuando prácticamente todos los periodistas estaban en sus oficinas haciendo entrevistas digitales, haciendo reportajes digitales, tratando de sacar sus notas como sea, porque sus órdenes eran quedarse en casa y no arriesgar la vida, porque esa es otra cosa también, ¿no? Cuando perteneces a una empresa tienes que seguir los parámetros que te dice la empresa a la que trabajas, a la que te paga. Pero en nuestro caso, nosotros nos atrevimos a salir a las calles en medio de la pandemia, obviamente arriesgando la vida también y el contagiarnos del COVID-19. Nos hemos hecho muchísimas pruebas y tomamos ese riesgo de crear, digamos, algo diferente. Creo que estamos cumpliendo los estándares del periodismo comunitario que nos habíamos propuesto, que nos habíamos establecido y la verdad que lo estamos haciendo con muchísimo cariño. La gente nos escribe constantemente esa forma de conexión con la comunidad y el provocar una reacción positiva, creo que eso nos alimenta bastante. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene la comunidad hispana en los Estados Unidos? Bueno, sí tiene oportunidades, pero lo cierto es que la oportunidad, digamos, se desarrolla y se convierte en una meta cuando factores externos le ayudan. El inmigrante cuando viene acá tiene grandes desafíos. Número uno es el inglés y el segundo adaptarse al sistema migratorio, que ese es otro gran dolor de cabeza que hasta el día de hoy, pese a que han pasado varios gobiernos, no se ha podido solucionar. Entonces, yo diría que esa es una de las mayores barreras, hablando de la comunidad inmigrante, especialmente la nueva comunidad inmigrante que ha venido a los Estados Unidos. Afrontar y tomar el riesgo de saber que no vas a tener una oportunidad para, por ejemplo, estudiar o para poder conducir con la libertad o albedrío que te daría estar en tu país. Entonces, es un riesgo bien grande, Marcela. Y fíjate que ahora que estamos viviendo la crisis de inmigración de los niños menores no acompañados, podemos ver que es un tema recurrente esa barrera de la que estoy hablando. Ahora, hay otro tipo de inmigrante, otro nivel de inmigrante, que es el que emigra con otros propósitos, ¿no? Con educación, para hacer un posgrado, etcétera. Pero si nos fijamos, si observamos esta comunidad inmigrante que adolece, que sufre, que no tiene los recursos económicos necesarios y que tiene una serie de barreras idiomáticas, económicas, de vivienda, lingüísticas, entonces estamos hablando de una comunidad que sigue siendo impactada. Lo vemos mucho más en la época de la pandemia que, por ejemplo, Prensa Atlanta lo ha cubierto durante meses, es la falta de seguridad alimentaria, la falta de seguridad alimenticia de la que son protagonistas familias enteras que incluso no hablan ni siquiera el español. Porque nosotros, por ejemplo, hemos hecho entrevistas a personas que emigran de Guatemala y que su primer idioma es el, o su primer dialecto es el MAM. Entonces, hay esa barrera lingüística, no solamente del español al inglés, sino de el poder, por ejemplo, desenvolverse en una comunidad hispanohablante. Entonces, estamos hablando de núcleos que siguen siendo seriamente impactados y que tienen esas barreras, Marcela. ¿Te sientes una hispanohablante? Yo creo que hacer lo que te gusta, lo que estudiaste, de lo que has vivido toda la vida, y no tener jefes, ser tú misma la que te autocriticas, la que te automoldeas todo el tiempo, te hace sentir en ese rubro. Pero no me atrevería a decirlo de esa forma, porque trato de ser humilde, trato de ser sencilla. Para mí, la mayor realización como periodista es cuando la gente me abraza en la calle, cuando la gente me dice, yo la conocí de tal sitio, y mire cómo ha pasado el tiempo, yo la sigo en las redes, creo en lo que dice. O sea, mi mayor realización es haber conseguido la credibilidad en nuestra comunidad. Yo creo que eso me llena el espíritu sublimemente. Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve. Sí. ¿Cuál es la noticia que aún no has dado y te gustaría dar? El tip. Entre radio, prensa escrita, televisión y medios digitales, ¿con cuál te quedas? Bueno, a mí lo mío es escribir. Lo mío es escribir. Siempre voy a escribir, a pesar de que, no digo a pesar, porque ha sido un gusto bastante grande, que también hemos logrado conseguir reconocimientos en la industria de la televisión. Me encanta hablar. Creo que mantener diálogos constantes es lo mío. El comunicar, siempre tengo mucha necesidad. Yo me adaptaría a todos los rubros porque he trabajado en prensa, escrita, en radio y en televisión. Pero lo mío siempre va a ser escribir y por ahí estoy con esos proyectos también de poder plasmar alguna vez tantos escritos que he hecho en mi vida y que lo sigo haciendo. A veces me conecto a través de las redes sociales cuando escribo algo sobre un asunto familiar o propio, una experiencia, etcétera. Ahora, muy feliz con Prensa Atlanta haciendo nuestra plataforma digital. Qué extraño de Prensa, además de la comida seguro, pero... La comida no tanto, porque una de... Mi esposo dice que soy una buena chef, entonces seguramente lo he de ser. Me gusta mucho cocinar. Eso es parte de mis habilidades culinarias. Lo que extraño es, por ejemplo, reunirme con mis dos mejores amigas, tener esas charlas sustanciales, esas charlas abiertas, sin medirme, sin parámetros, esas charlas sinceras, largas, de muchas horas. Mis dos amigas, Marielena Esquivel y Liliana Zamamé, que también es periodista y que espero tenerla muy pronto por acá. Creo que eso extraño, ¿no? Porque la mayoría de mi familia ya está acá. Bueno, en realidad no tengo mucha familia. Mi mamá siempre viene y somos una familia pequeña, ¿no? Así que yo creo que eso. Extraño mucho. Espero que confesaran aquí algo en público. Para mí la comida peruana es la más grande de toda Latinoamérica. Sí, sí, sí. Lo es, lo es. No te vas a comer, porque si eres una chef, así como dice tu esposo, voy a tener que... Me gusta mucho. Sí, y es súper sana. Todo es como con mariscos, tiene sabor, tiene sazón. Es muy muy sabrosa. ¿Cuál es tu mensaje de inspiración para la hispana emigrante? Yo lo reduciría en tres palabras. Trázate un plan. Número uno, trázate un plan. Nada en esta vida sin organización funciona. Siempre, uno de mis consejos es que, por ejemplo, yo tengo la agenda digital, tengo los emails, pero siempre tengo una agenda y será por lo que me gusta mucho escribir. Todo lo anoto, mis pensamientos, mis proyectos. Prensa Atlanta surgió así, tomando un café con un amigo que trabaja con nosotros también. Número dos, mi consejo sería sé vehemente. Vehemente quiere decir que te van a decir muchas veces que no. La crítica te va a inundar todo el tiempo. Sigue adelante, sigue adelante y siempre, siempre haz tu mejor esfuerzo. Como decía la gran escritoria, escritora Gabriela Mistral, donde haya que cortar un árbol, córtalo tú. Donde haya que hacer algo, hazlo tú. Sé tú la que no esquive el esfuerzo, hazlo tú. Entonces, eso siempre va a determinar, creo que, parte del éxito de nuestra vida, ¿no? Además de otros valores y elementos importantes que hay que darle duro. Es como cuando preparas un plato de comida, tienes que sazonarlo porque si no, el plato no tiene sabor, a nadie va a gustar. Es mucha preparación, es mucha preparación. Bueno, Irene, ¿cuál es tu mantra o lema de vida? Mi gran lema de vida es no te rindas, por favor, no cedas, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Y esa es una frase de Mario Benedetti, uno de los escritores que más he leído en mi vida, además de Isabel Allende, y ese es mi lema, no te rindas, no te rindas, no te rindas, mientras haya vida, siempre habrá esperanza. Irene, regálanos tus redes, ¿cómo te podemos encontrar? Como Irene Díaz Bazán y también en Prensa Atlanta nos pueden buscar a través de Facebook, a través de Instagram y aquí estoy, siempre a la orden de nuestra comunidad, lo que se les ofrezca, aquí estoy. Muchísimas gracias. No, Irene, gracias a ti. Gracias por todos esos maravillosos consejos, por abrir las puertas de tu vida y por confesarnos que eres excelente chef. Chef. Muchísimas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Gracias, Marcela, ha sido un verdadero honor para mí estar en tu programa. Muchísimas gracias y muchos éxitos en la publicación de tus libros. Gracias, ya pronto lanzaremos la edición número 3, así que tú serás en la edición número 4. Así que no vemos la hora de detenerte si en la edición del próximo año que lanzaremos el próximo año. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este nuevo episodio de Inspiraciones Páutas. Las esperamos de nuevo el próximo jueves a las 12 del día, hora del este. Si estás interesada en contarnos tu historia en los Estados Unidos, déjanos saber, faltaría escucharla. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias y hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.